Ya iniciaron las clases y sin embargo, aún hay padres y madres de familia buscando los útiles escolares que no adquirieron a tiempo, en la conocida compra de pánico en diversas papelerías. Ah, asustadísima, porque tenemos que comprar de tres niños. Sí, muy tranquila las compras, para empezar pues poco material, pero veremos después qué más nos piden porque fue poco material. Bueno, pues estamos comprando todavía los útiles para el kinder. Es justamente en esta temporada y sobre todo en los inicios de clase que las papelerías se extienden horarios para apoyar a los apurados consumidores, pues muchas escuelas otorgan la lista de útiles escolares hasta el primer día de clases. Pues los padres de familia pues han concurrido a su lista de útiles escolares y muchos el día de allá que ya fue el primer día de clase pues ya le dieron a sus niños su lista escolar maestro. Esos son los que están viniendo a surtir ahorita. Pues el horario que manejamos aquí es de 6.30 a 9 de la noche, normal. Pues ahorita hasta que el último cliente salga, ¿no? Los precios pueden variar según calidad, aunque se ha marcado que el surtir la lista de útiles escolares para alumnos de preescolar es de mil pesos, primaria de 600 a 700, secundaria de 400 a 500, mientras que alumnos de preparatoria y universidades el gasto se reduce. Pues ahorita más o menos vamos a gastar ahorita, ahorita como más de mil pesos. Al comprar ya todo, todo pues sería como unos 2.500 porque son de tres niñas. Mucho, mucho, pues unos 700 pesos ya contándolo del uniforme que ya lo tenemos en cuenta. Con imágenes de Christopher Canter, Gerardo Ruiz, 10 Noticias. Gracias.